Nosotros hemos decidido que el surf sea un pilar en el desarrollo del país. Ha sido la mejor competencia World Surfing Games de los 57 años de la ISA. Porque la combinación de organización, de logística en la playa, la cancha, llamémosle, el estadio que tienen ahí, con unas olas en una punta, otras olas en otra punta, olas diferentes, de fácil acceso. La calidad de las olas está como un escalón más alto de la mayoría de los destinos. Vimos una excelente organización de los Juegos, 51 países, delegaciones muy buenas, campeones mundiales. Nos ha gustado muchísimo. Y queremos seguir trabajando dentro del surf. La gente vino a pelear sus tickets. Un momento de mucha euforia, de muchas lágrimas, de mucha alegría. Es muy bueno porque además en una competencia que se hace buenas olas, es mucho mejor espectáculo. Yo nos regaló esas olas y esas playas son playas distintas para diferentes tipos de surf. Nos agrada que haya sido un éxito y que lo consideren el mejor de los 57 años. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!